El seguro de riesgos de trabajo. Este tiene una particularidad que consiste en que, miren, de los cinco seguros, cuatro tienen porcentaje establecido. El de enfermedad y maternidad. El de invalidez y vida. El de guardería y prestaciones sociales. Y el de retiro, pesantía y vejez. Esos cuatro tienen un porcentaje señalado en la ley. Que, por cierto, este tendrá cambios para el año siguiente. Por ahí ya tenemos un curso programado porque habrá incremento en las cuotas patronales el año siguiente. La reforma se dio a finales del 2020. Está vigente a partir del 21, pero se corrió el inicio de su vigencia a partir de enero del 23. Consecuentemente, las cuotas de diciembre que se paguen en enero seguirán siendo los mismos porcentajes. Pero las cuotas de enero que se paguen en febrero del 23, el porcentaje se incrementará y está en función del salario base de cotización del trabajador. Que, por cierto, los legisladores, fiel a su costumbre, hicieron muy mal esa tablita. Pero, bueno, ya en su momento lo estaremos platicando. El quinto seguro. El de riesgos de trabajo. No tiene un porcentaje definido. Entonces, ¿cómo se paga el seguro de riesgos de trabajo si no tiene un porcentaje? Porque la ley dice, la ley dice, vas a multiplicar el salario base de cotización por los días del mes por un porcentaje. Que las cuotas se pagan así. El salario base de cotización por los días del mes, le quitamos los ausentismos, máximo hasta siete ausentismos. Al único que no le quitamos ausentismos es al de enfermedad y maternidad, ya lo platicamos. Pero a todos los demás le quitamos ausentismos, máximo siete. Y la diferencia entre los días del mes menos los ausentismos y lo multiplicas por el porcentaje. Pero este porcentaje, ¿de dónde lo sacamos? Porque en los otros seguros, por ejemplo, el de guardería, sí me dice el uno por ciento. En invalidez y vida, el tres punto ciento setenta y cinco por ciento. En RCB, el cinco punto ciento veinticinco. Dependiendo del seguro, hay porcentajes definidos. Pero en el de riesgo de trabajo, no. En el de riesgo de trabajo, no hay un porcentaje definido. Entonces, ¿de dónde viene el porcentaje? Y el porcentaje tiene que ver. El porcentaje, el riesgo de trabajo tiene dos momentos. El inicio de las actividades. El segundo momento. Una vez cumplido. Un año. Natural. Completo. Entonces, en el seguro de riesgo de trabajo. Cuando te das de alta, el porcentaje, el porcentaje está en función de tu actividad. De acuerdo a tu actividad, tienes que buscar qué clase te toca. Por eso se llama autoclasificación. Y ese será el porcentaje. De acuerdo a tu actividad. Por eso es muy importante, al momento de darnos de alta ante el INSS, al momento de tramitar un registro patronal, es muy importante una correcta autoclasificación. Esto se llama autoclasificación. Porque dice la ley, te vas a buscar en este reglamento, a partir del artículo, en el artículo 196, aquí, hay un catálogo de actividades. Allí búscate qué actividad vas a realizar. Y cada actividad tiene su descripción, para que no te quede duda, y tiene su clase. Cada actividad tiene su descripción, su nombre, su descripción y su clase. Entonces, búscate de acuerdo a tu objeto social, de acuerdo a tu acta constitutiva, de acuerdo a tu actividad, búscate aquí. Y una vez que ubiques la actividad en este catálogo, identifica la clase. Y cuando hayas identificado la clase, te vas a la ley, y en la ley te dice cuál porcentaje te toca. En la ley del seguro social, en el artículo 173. Aquí, ley del seguro, perdón, 73. Aquí está. Búscate en el catálogo qué clase te toca. Y una vez que hayas identificado tu clase, te vienes a la ley, y aquí te digo cuál es tu porcentaje. Solo hay cinco porcentajes o cinco clases. Y vas a estar en este porcentaje un año natural completo. Por ejemplo, si yo me doy de alta hoy, 30 de septiembre, alta en el registro patronal del IMSS. Acuérdense que tenemos cuatro registros patronales. Cuatro. El del IMSS, el del Infonavi, el de Fonacot, y el del Repse. El del Infonavi hace años se unificó con el IMSS. Entonces, de esos dos se hizo uno. Pero todavía no se ha unificado el del Fonacot y el del Repse. Entonces, el patrón pudiera estar obligado al Repse. Pero puede ser que esté obligado al Repse o no, pero a los otros tres sí está obligado. El registro en Fonacot es afuercito. Afuercito. Todos los patrones deben tener un registro Fonacot. Y el registro Fonacot es por centro de trabajo. Por centro de trabajo. Entonces, todas las empresas, todas las sucursales deben de tener un registro Fonacot. Entonces, cuando tú tramitas tu alta patronal en el IMSS, vamos a suponer que yo la tramito hoy, 30 de septiembre del 2022. Vamos a suponer que yo quiero, yo soy un despacho contable. Y voy a tener dos auxiliares contable. A cada uno le voy a pagar 300 pesos diarios más prestaciones de ley. Y voy a tener un supervisor. Y ahí le voy a pagar 500, no, 500, no, está muy poquito. Le voy a pagar 600 más prestaciones de ley. Entonces, yo me tengo que dar de alta en el IMSS para obtener un registro patronal y tengo que dar de alta a mis trabajadores. Pero para obtener el registro patronal, yo tengo que clasificarme en el seguro de riesgos del trabajo. Yo me tengo que clasificar. ¿Por qué razón? Porque dice la Constitución en el 123 apartado A, fracción 14. dice nuestra Constitución, los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades de trabajo de los trabajadores. Si tienes empleados y tienen un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, tú eres responsable, patrón. Siempre y cuando esa enfermedad de trabajo, la haya sufrido con motivo, ese accidente, esa enfermedad, la haya sufrido con motivo o en ejercicio del trabajo. Esto, esto, esto es básico para que un accidente o una enfermedad se califiquen como de trabajo. Ese, ese es el secreto. En un accidente, no tienen que adivinar. Híjole, ¿quién sabe qué va a decir el INSS? El INSS se tiene que apegar a eso. Esto es la Constitución. Si el INSS no se apega a esto, el patrón puede entablar los medios, el patrón o el trabajador, porque a veces uno de los dos está inconforme. El patrón o el trabajador, pueden alegar y pueden demandar al INSS por una mala calificación. Si ese accidente fue con motivo o en ejercicio del trabajo, es accidente de trabajo. Si esa enfermedad fue con motivo del trabajo, es enfermedad de trabajo. Si no, no. Si no, no. Esto es lo básico en un accidente, muchachos. Esto. El lugar y la hora no es lo importante. Eso no es lo importante. Oye, sucedió dentro de la empresa. No importa. Sucedió durante su jornada. No importa. Eso no importa. Sucedió fuera de la empresa. Sucedió después de su jornada. No importa el lugar y el tiempo. Si fue en ejercicio o con motivo de su trabajo, es accidente de trabajo. Si no fue en ejercicio ni con motivo de su trabajo, no es accidente de trabajo. No son adivinanzas. Y entonces, fíjense qué dice nuestra Constitución. Los empresarios son responsables de los accidentes y enfermedades profesionales de sus trabajadores sufridas con motivo en ejercicio de la profesión. Y entonces, fíjense, la sentencia constitucional. Por lo tanto, deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. Si tu trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, tú lo tienes que indemnizar independientemente o en función de un deceso, un fallecimiento, pues, o de una incapacidad permanente o una incapacidad temporal. Oye, se va a recuperar. Tú lo tienes que indemnizar. ¿Y cómo lo voy a indemnizar? De acuerdo con lo que digan las leyes. En este caso es la Ley Federal del Trabajo. ¿Ustedes sabían esto que les voy a decir? Miren, ¿qué pasa si un trabajador fallece por un accidente del trabajo? ¿Ustedes saben de cuánto es la indemnización que fija la Ley Federal del Trabajo? ¿Sí? Si un trabajador fallece por un accidente de trabajo, la Ley Federal del Trabajo dice, va a indemnizar a sus beneficiarios. Les voy a mostrar la indemnización miren. Ley Federal del Trabajo dice, fíjense la indemnización. Artículo 502, Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo 501 será la cantidad equivalente a cinco mil días de salario. Fíjense de cuánto de cuánto es la indemnización. En caso de muerte. Si tu trabajo, obviamente es muerte por un accidente de trabajo, porque este artículo se encuentra, empieza por el cuatrocientos setenta y tantos del título. Cuatrocientos setenta y dos me parece. el título noveno, Riesgos de Trabajo. El artículo 502 dice, si tu trabajador fallece por un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo o lo secuestran. Aunque aquí está mal redactado, dice, o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajo. Fíjense cómo redactan nuestros legisladores de ley. En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, vean la redacción de la ley. O sea, mi trabajador comete un delito y se esconde y ya no aparece. Ese es el sentido que tiene este renglóncito. Que bien dicen que no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. ¿Sí? Que cambia porque dice desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador. Oye, ¿por qué desapareció el trabajador? Pues cometió un delito y se fue a esconder. Obviamente ese no es el sentido. Aquí lo que Chente quiso decir es o por desaparición del trabajador derivada de un acto delincuencial. No es lo mismo. O por desaparición del trabajador derivada de un acto delincuencial. Así debió decir. Entonces fíjense en caso de muerte o secuestro si tu trabajador fíjense ustedes cuántos traileros desaparecen los desaparecen porque los mandan a dejar mercancía los asaltan les quitan el trailer y a ellos los desaparecen. Si tu trabajador andaba chambeando y es desaparecido o si tu trabajador fallece vas indemnizar a las personas que dice el artículo anterior. Aquí está la esposa fíjense la esposa los hijos los padres dependiendo porque esto estos estos de aquí el trabajador tuvo que haber dicho en el contrato. Cuando yo contraté al trabajador este es un dato que ustedes deben revisar en el contrato. Cada que contraten un trabajador la pregunta de rigor debe ser y esa información debe estar en el contrato. Oye en caso que fallezca o en caso que te secuestren ¿a quién le damos tu finiquito? Eso lo dice la ley en el artículo veinticinco fracción décima la ley sale el trabajo. Cuando contrates un trabajador en el contrato el trabajo debe manifestar o designar a sus beneficiarios y los beneficiarios deben ser de este artículo. Entonces como ya en el contrato me dijo ¿a quién de ellos le voy a pagar la indemnización? Dice el quinientos dos. La indemnización que corresponde a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario. Esa es la indemnización si fallece o si lo secuestra. y la constitución nos dijo patrón eres responsable de los accidentes que sufran tus trabajadores o las enfermedades profesionales y entonces vas a pagar la indemnización que te dijo la ley incluso aún en el caso de que contrates el trabajo por un intermediario se acuerdan del tema de la prestación de servicios especializados en REPTE y demás aún cuando sea a través de ese proceso si el patrón no paga si su patrón no paga tu paga y tú los vas a indemnizar entonces imagínense ustedes que cada empresa que las empresas por cada trabajador que fallece en un accidente de trabajo o que es secuestrado tuviera que estar pagando cinco mil días de salario las empresas quiebran por eso dice la ley del seguro social en el artículo y no solamente esto dice la constitución la constitución también dice oye y no solamente eres responsable de indemnizar estás obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de tu trabajo de tu empresa los preceptos legales sobre higiene y seguridad en tus instalaciones y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas instrumentos materiales de trabajo así como ahorrar